El Poder del Mercado El Poder del Mercado Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. En la mañana de hoy voy a hacer una breve exposición acerca de aspectos generales sobre la normativa de competencia ecuatoriana que se denominó Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. ¿Cuál es el objetivo que se ha planteado con esta nueva normativa que está siendo aplicada en el país? Bueno, principalmente, y como lo establece la propia ley, es buscar y velar por la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. ¿Cuál es el bien jurídico que está siendo protegido por esta normativa? Y eso es la diferencia de otro tipo de normativa, como por ejemplo, el Código de Salud, que está enfocado a velar por que se cumplan las condiciones de sanidad. Unidad, ley especial de telecomunicaciones, enfocada a que funcione bien y se maneje de la manera adecuada el sector de telecomunicaciones, leyes energéticas, enfocada a que funcione bien todos los estándares de energía y en todos los mercados energéticos. Pero en este caso, el quién protege o qué está siendo protegido por la ley es algo que es bastante intangible y de hecho un poco difícil de entender. ¿Qué es el mercado? ¿Qué es básicamente el mercado? ¿A qué lugar en el cual se encuentran un comprador y un vendedor? No me estoy refiriendo a los lugares físicamente donde vamos a hacer las compras, donde solemos hacer compras, sino es todo proceso o todo ámbito en el cual exista un comprador y un vendedor. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca y qué es lo que está detrás de esto? Justamente a que todos los mercados funcionen de la manera más eficiente. Entonces puede ser desde un mercado tan específico como es el mercado de la producción de quesos, como un mercado tan general o tan difícil de entender como la asignación de espectro radioeléctrico. Eso es en cuanto al objetivo de la normativa de competencia ecuatoriana. En cuanto al ámbito, básicamente, ¿quiénes están sometidos bajo lo que establece o los preceptos que tiene la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado? Bueno, pues son todos los operadores económicos, sean estos personas naturales, personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeros, con o sin fines de lucro, que actúen o que potencialmente realicen actividades económicas en todo o parte del territorio nacional, así como los gremios que agrupen a estos operadores. Esta normativa y los principios y preceptos que están contenidos en esta normativa deben ser aplicados por todos los operadores económicos. Justamente porque esta normativa protege y trata de incentivar a que los mercados sean eficientes. El hecho de tener un mercado eficiente está asociado directamente con el tener un mayor beneficio para la sociedad, en el cual tanto los consumidores van a estar felices, satisfechos de poder acceder a productos, a los precios que deben ser, y también a los operadores económicos que pueden ofrecer una gama más amplia de servicios y recibir los réditos que se merecen, dado el nivel de inversiones y el nivel de competencia que pueden ellos realizar en un determinado mercado. Ahora, existe una pequeña diferencia frente a la normativa ecuatoriana con la normativa de competencia en otros países. Nuestra ley o nuestra normativa de competencia se refiere al control de poder de mercado. En otros países se ha determinado más como ley de competencia o inclusive se le va a denominar como ley antimonopolios. Sin embargo, esta definición o este nombre que tiene nuestra normativa le da un carácter un poco diferente, un poco sui generis frente a lo que se realiza o cómo se analiza la competencia en otros países. Primero, ¿qué es el tener poder de mercado? El tener poder de mercado y cuya definición está en la pantalla es la capacidad de actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado. Es decir, por lo general la ley de oferta y demanda no establece que si existe un incremento en los precios, la demanda de ese producto va a disminuir. Es decir, si el día de mañana la mantequilla subió de precio, yo voy a dejar de comprar mantequilla y voy a empezar a comprar otro tipo de productos. Sin embargo, ¿qué sucede si es que el precio de la mantequilla aumenta y la gente no quiere dejar de consumir mantequilla? Yo voy a seguir adquiriendo mantequilla y tengo la potestad de poner precios altos o podría incrementar o afectar la producción de la misma y la gente va a seguir adquiriendo mi producto. Ese hecho de que la gente va a seguir adquiriendo mi producto a pesar de que los precios hayan incrementado es denominado poder de mercado. Es la forma más simple de ejemplificar este aspecto o esta característica que pueden tener los operadores económicos. Sin embargo, el poder de mercado por sí mismo no constituye una infracción a la ley. De hecho, no se establece que sea un error el que un operador económico sea grande o que tenga una participación de mercado significativa. El problema radica cuando estos operadores, dada su posición en el mercado, abusan de la misma. Y eso sí es lo sancionable. Es de ahí que nuestra normativa no podría llamársela enteramente como ley antimonopolios. Porque simplemente el monopolio puede nacer de una propia estructura de mercado. No se puede existir mercados que son relativamente o son excesivamente costosos, requieren una inversión sumamente alta para que existan operadores. Por lo tanto, posiblemente se requiera un solo operador. O inclusive el nivel de demanda dentro de un mercado haría que solo exista o que lo eficiente sería tener un solo proveedor, un solo vendedor. Sin embargo, todo esto va a radicar en cómo se analiza la estructura y la dinámica de ese mercado. Lo que sí quiero dejar aquí claro es que los monopolios por sí mismos no son malos, sino que el problema radica cuando los monopolios abusan o los operadores que tienen poder de mercado abusan de su posición. Y eso es lo que sanciona nuestra normativa. ¿Qué es el abuso de poder de mercado? Bueno, pues es igual a lo que está considerada nuestra normativa, que sucede cuando los operadores económicos sobre la base de su poder de mercado por cualquier medio impiden, restringen, falsean o distorsionan la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. Entonces, la definición sumamente clara en cuanto, en qué momento se considera ya un abuso de poder de mercado y por lo tanto, cuándo ya pueden existir sanciones o se consideraría la investigación que terminaría definiendo una sanción por haber afectado al mercado. Y, consecuentemente, al afectar al mercado, afectando a los consumidores y también a todos quienes participan en el mismo. A continuación voy a dar una pequeña imagen sobre cómo ha evolucionado la política de competencia en Iberoamérica, en el cual se muestra que los primeros países, de hecho, en nuestro continente, algunos países ya han tenido esta normativa desde ya hace algún tiempo. De hecho, podemos ver en la imagen, Argentina es uno de los primeros países de la región en tener una normativa de competencia, lo hizo ya hace más de 90 años en comparación a lo que tiene el Ecuador, y como podemos ver, el Ecuador es uno de los últimos países en la región en tener una normativa de competencia, que como ya podrán haber observado de lo que comenté en las deficiencias anteriores sobre la importancia de tener una normativa que rija o que proteja la eficiencia del mercado, resulta que esto era algo realmente necesario y que debía ya aplicarse. Paraguay es el último país de la región en haber aprobado una normativa de competencia, lo hizo el año anterior, sin embargo, hasta donde tengo yo conocimiento, todavía no se ha fundado o no está operando una agencia de competencia directamente en este país. Igual hay otros dos países que todavía no tienen una normativa de competencia definida, que son Bolivia y Guatemala. En este caso, se podría considerar que estamos en una situación mucho peor, como están en otros países que ya han tenido esta normativa de competencia y que ya ha sido aplicada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, y eso de una manera bastante personal, yo no lo veo tanto como una desventaja, sino también como una ventaja que podríamos tener nosotros, o en este caso la Autoridad de Competencia Ecuatoriana, ya que básicamente como se está analizando mercados o como el análisis se basa sobre un mercado, estos son básicamente los mismos en los diferentes países. Por lo tanto, un caso que haya ocurrido en un país, digamos en México, podría ser bastante similar a las implicaciones o lo que esté sucediendo en el mismo mercado aquí en el Ecuador. Obviamente van a haber cuestiones que van a estar afectadas, que van a ser diferentes, que son particularidades propias de cada mercado, de la idiosincrasia, tanto de la demanda como la forma en cómo opera la oferta, inclusive la propia política económica del país, pero básicamente la esencia y cómo funciona el mercado va a ser la misma. Por ejemplo, en México hay pocos operadores que se dedican a participar en el mercado de cemento. En Ecuador también son pocos los operadores económicos que se dedican a operar en el mercado de la producción o, digamos, comercialización de cemento. Y básicamente la producción, cómo se realiza el cemento en México, es bastante similar a cómo se realiza el cemento acá en Ecuador. De hecho, en la exposición anterior nos estaban comentando sobre cómo funciona, cómo está estructurado el mercado lechero en Honduras. Que a mi modo de ver, y yo no es que soy un experto en el mercado de leche, a mí me sonó bastante similar a lo que podría estar sucediendo en el país. Entonces, eso es lo que yo resaltaría que puede ser utilizado por la Agencia de Competencia Ecuatoriana como una ventaja para acelerar esta desventaja que hemos traído desde hace ya bastante tiempo. Eso es en cuanto a la normativa. Sin embargo, ¿quién es el órgano que está a cargo de realizar el control de lo que establece la ley? Es la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, que es la autoridad ecuatoriana de competencia. La Superintendencia fue creada por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, que fue publicada en el suplemento del Registro Oficial 555, esto en octubre del 2011. La Superintendencia pertenece a la Función de Transparencia y Control Social, que es de hecho un órgano de la Administración Pública diferente al Ejecutivo y diferente a las otras funciones del Estado, como la Función Legislativa, y por lo tanto esta independencia es sumamente importante y es una ventaja que tienen las autoridades de competencia para no responder a ciertos lineamientos que podrían estar afectando la objetividad del análisis de un mercado, y eso es una diferencia bastante grande que tiene la autoridad de competencia ecuatoriana con otras autoridades de competencia. Por ejemplo, el Bundeskartenland, que es la autoridad de competencia alemana, pertenece y está adscrita al Ministerio de Tecnología y Economía. En Argentina, igual la autoridad de competencia argentina depende de la presidencia. En este caso, la Superintendencia y Control del Mercado, básicamente tiene que responder a la ciudadanía y no importaría o no tendría que estar afectada por un lineamiento que puede darse de otro tipo de esferas. Entonces, esta independencia resulta bastante importante para los procesos de investigación que se realicen. En esa misma línea, la suspendencia es un organismo técnico de control con capacidad sancionatoria de administración desconcentrada, personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa, que es, en resumen, lo que acabé de comentarles. El domicilio de la superintendencia está en la ciudad de Quito, sin embargo, hace unas pocas semanas ya se inauguró la primera intendencia zonal, esto está en la ciudad de Guayaquil, justamente para tratar de ampliar este tema de la competencia y que sea de mayor conocimiento por parte de la ciudadanía. Dado que tenemos un poco más de un año operando dentro de ya la economía ecuatoriana, la perspectiva de crecimiento de esta autoridad es justamente a tener la mayor cantidad de agencias en la mayor cantidad de territorios y que la ley pueda ser conocida por todos los ciudadanos y que los resultados deberían estar impregnados en la conciencia ecuatoriana y los preceptos de la normativa deberían igual estar siendo conocidos tanto por la ciudadanía como también por los otros órganos de la administración pública. Bueno, el 6 de septiembre de 2012 fue posesionado su pendiente control por el mercado que me imagino en la mañana ya lo pudieron conocer, esto fue en el pleno de la Asamblea Nacional ya hace dos años, bueno, van a ser dos años. Ahora, todo este tipo de normativa está enfocada hacia el análisis de algún tipo de prácticas y hacia el análisis de algunos segmentos o algunos comportamientos que pueden tener los agentes económicos y básicamente dentro de este análisis se pueden desprender dos tipos de prácticas y de hecho principalmente podrían hablarse de estos dos tipos de prácticas que generarían en comportamiento o en actuaciones de los operadores económicos. Estas son tanto las prácticas explotativas como las prácticas exclusorias. Las prácticas explotativas, un poco como su nombre lo podría estar estableciendo, es aquella práctica en la cual los operadores económicos aprovechándose su poder del mercado tratan de tomar un rédito mayor o excesivo de los propios consumidores. De ahí viene esa conmutación de explotación, de sacar un rédito o algo más de lo normal del propio consumidor. ¿A qué se refiere este tipo de práctica? O un ejemplo de este tipo de práctica es el poner precios excesivos que no han sido justificados ni en costos ni en las condiciones propias del mercado. Es decir, si el día de mañana el precio de la leche a pesar de que sabemos que es un mercado que está regulado o el precio está regulado en el Ecuador, supongamos que mañana el precio de la leche sube en 10 dólares y eso no responde a una condición propia del mercado como por ejemplo de que hubo una sequía que ha afectado al ganado o algún tipo de plaga que esté afectada al ganado. Si es que no existen esos justificativos que hayan hecho que el precio se haya incrementado en tanto, eso puede considerarse como una práctica explotativa. Otro ejemplo podría ser la discriminación injustificada de precios. Es decir, la discriminación de precios significa que yo pueda segmentar mi nivel de demanda, si es que yo soy un productor yo puedo segmentar mi demanda y decir para este segmento voy a vender este tipo de productos a este tipo de precios para este segmento, este tipo de producto y a este nivel de precios. Y así sucesivamente. Eso no es algo que esté violando o no esté afectando al mercado. De hecho, podría interpretarse como un incremento dentro de la eficiencia por parte de la oferta. Sin embargo, cuando no existe una justificación a que existe esta discriminación podría estarse constituyendo igual en una práctica explotativa. Es decir, yo voy a vender el balanceado para el ganado a este grupo de personas a, no sé, 20 dólares de saco. Y a este grupo de personas solo porque pertenece a otro tipo de asociación le voy a vender en 30 dólares. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación que está detrás de eso? Ninguna. Por lo tanto, eso constituiría como una práctica explotativa. Lo otro, está también otro ejemplo puede ser la venta acondicionada o la venta atada que, como su nombre lo dice, es el que yo quiera acceder a un producto el vendedor tiene que necesariamente decirme que tengo que comprar algo más con ese producto. Es decir, si es que yo quiero comprar la computadora no puedo comprar solo esta computadora tengo que comprar la computadora y el micrófono. Si es que yo quiero comprar las vacunas del ganado tengo que, además de comprar la vacuna tengo que comprar, no sé, el balanceado a esa empresa. Entonces, ¿quiero solo la vacuna? No. Si es que quiere la vacuna tiene que también comprar el balanceado. ¿Sí? Eso igual constituiría de cierta manera una venta acondicionada o una venta atada. Por el otro lado las prácticas de exclusorias igualmente, como su nombre lo dice, son aquellas prácticas que están orientadas a evitar que exista competencia dentro del mercado. Es decir, aquellas prácticas en las que yo estoy tratando de hacer algo para que no entren más operadores en mi mercado y yo siga teniendo una participación significativa en el mismo. ¿Sí? Entonces, el uno está enfocado hacia los consumidores en cambio el otro está enfocado hacia los competidores o quienes podrían proveer ese bien o servicio. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Es el establecimiento de precios predatorios que es el poner precios sumamente bajos con el fin de yo tener pérdidas en el corto plazo y así hacer que mi competidor no pueda competir valga la redundancia conmigo. Entonces, en el corto plazo yo voy a tener pérdidas sin embargo, él al no poder poner los precios que yo estoy estableciendo va a simplemente salir del mercado. Por lo tanto, yo voy a seguir siendo el único operador en el mismo y cuando salga del mercado yo incremento nuevamente mis precios. ¿Sí? Eso es un ejemplo bastante ilustrativo de una práctica de fijación de precios predatorios. Por el otro lado también podría estarse considerando u otro ejemplo es el establecimiento de subsidios cruzados que son injustificados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un subsidio cruzado? Es el tratar de pasar los réditos que yo obtengo de las ventas de un producto dentro de un mercado y con eso estar subvencionando lo que yo estaría perdiendo en otro producto. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy un operador que produzco leche y quesos. En el mercado de leche me va bastante bien soy uno de los pocos que produce leche pero en el mercado de quesos yo soy un operador que no tiene tanto poder mercado o una participación significativa en el mismo. Entonces, para que yo sea o empiece a operar o tener mayor rédito en el mercado del queso lo que hago es bajar el precio en el mercado del queso y tratar de subvencionar esas pérdidas con las ganancias que yo estoy obteniendo del mercado de la leche. ¿Sí? Entonces, de cierta manera si es que yo logro determinar que existe esta de manera injustificada que yo estoy bajando los precios a un nivel ya cercano a los costos yo podría estar analizando esto o interpretándolo como una especie de subsidio cruzado que no ha sido justificado. ¿Sí? ¿Cómo cumple la superintendencia de control del poder del mercado el objetivo que está implementado en la ley orgánica de regulación y control del poder del mercado? Básicamente, esas son las cuatro esferas como se puede apreciar en el gráfico en el cual se divide el análisis de la superintendencia. Está enfocada en controlar las operaciones de concentración económica y evitar prevenir corregir eliminar y sancionar tanto las prácticas desleales el abuso del poder del mercado y los acuerdos colusorios. ¿Sí? Aquí vale hacer una aclaración sobre el tema de enfocar claramente qué es lo que a qué se refiere cada uno de estos elementos. El tema de prácticas desleales está orientada hacia el tema de la afectación que puede tener el mercado por algún tipo de práctica o comportamiento que esté en contra de los principios normales y del funcionamiento normal de un mercado de la competencia normal. Es decir, si es que existe algún tipo o un evento o una práctica de engaño por ejemplo el que yo el día de mañana salga al mercado con una gaseosa de etiqueta roja con un nombre que empieza en C yo estoy tratando de vender mi producto apalancándome una marca mucho más conocida. Por lo tanto estoy induciendo al consumidor al engaño. ¿Sí? Entonces el consumidor va a comprar mi producto pensando que es la otra marca. ¿Sí? Otro tipo de práctica desleal puede ser la violación de normas. El decir, por ejemplo, yo voy a vender mi leche que es pasteurizada 100% pasteurizada. pero en verdad compruebo que no lo es. Entonces estoy engañando al mercado a todo el mercado no solo a una persona a todo el mercado de que mi leche es pasteurizada cuando en verdad no lo es. Esa afectación al mercado constituye una práctica desleal. ¿Sí? Cuando la afectación y eso valga la redundancia es cuando se afecta al mercado. Cuando se afecta a una persona es decir, cuando yo le vendo solo a una persona un litro de leche y le digo que es pasteurizada cuando no lo es es un análisis diferente porque la afectación es al individuo. ¿Sí? Cuando la afectación es al mercado cuando yo digo a todos ustedes mi leche es pasteurizada y en verdad no lo es ahí constituye una afectación al mercado y eso es una práctica desleal. Y eso es algo que la subprendencia analiza. La afectación individual eso lo tramita la Defensoría del Pueblo y bueno las propias intendencias que ya han sido establecidas por el Ejecutivo. De hecho. Otro tema el abuso de poder de mercado que es básicamente lo que les he comentado en los ejemplos anteriores el tema de acuerdos colusorios es justamente el acuerdo entre competidores para no competir. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del no competir? Es básicamente que llegamos a un estado en el cual estamos satisfechos con este nivel de producción y simplemente no producimos más. Es decir yo vendo un tipo de yogurt por ejemplo vendo un tipo de yogurt y yo me pongo un acuerdo con todos los productores o mi competencia en el mercado de yogurt para vender un solo tipo de yogurt. Para los productores va a ser algo fenomenal el hecho de solo estar vendiendo el mismo producto siempre lo mismo lo mismo lo mismo ¿Sí? Pero para el consumidor no necesariamente eso es algo ventajoso porque el momento en que alguien salga del acuerdo y venda un yogurt ya con sabores a frutas va a volcar toda la demanda hacia ese producto por lo tanto siempre existe un incentivo a la competencia a que haya mayor innovación en la producción digamos de un determinado producto de prestación de un determinado servicio y esta innovación hace que los precios sean menores y que los consumidores puedan adquirir mejores productos y tener una mayor variedad por lo tanto el bienestar general es mucho mayor ¿Sí? Por lo que yo voy a tener yo productor voy a tener mayores niveles de ventas porque he invertido en innovación y los consumidores van a estar también satisfechos porque pueden acceder a una mayor variedad de productos y posiblemente a un menor precio por lo tanto un acuerdo colusorio es decir nosotros nos reunimos para decir que no vamos a competir y nos vamos a dividir el mercado yo no voy a entrar a vender leche no sé de Cayambe a las provincias al norte de Cayambe y ustedes van a vender en cambio las provincias de Chinchazur por ejemplo o un acuerdo en el cual se establecen los precios de que nosotros somos pocos los productores de balanceados y vamos a decidir para que no estarnos afectando entre nosotros vamos a vender el saco de balanceado en 30 dólares debería venderse en 20 bueno nosotros vamos a poner el balanceado en 30 dólares eso constituye un acuerdo colusorio que restringe la competencia finalmente es las operaciones de concentración económica que se refiere al cambio o toma de control que pueden haber en diferentes operaciones es decir si una empresa decide comprar a otra posiblemente esa esa compra o esa fusión podría traer beneficios a la empresa y de hecho al mercado pero también el que exista una menor cantidad de participantes en este mercado podría generar una afectación a la competencia en un futuro por lo tanto el análisis que realiza la intendencia de control de concentraciones es justamente identificar las ganancias o el beneficio que obtiene la sociedad con la unión o la fusión de estas empresas contra el posible perjuicio que pueda haber el que exista una fusión en una menor cantidad de operadores en un mercado un ejemplo que siempre lo estaba manejando es supongamos que existe un mercado en el cual existe una sola imprenta y dos no sé dos empresas que se dedican a vender periódicos ¿qué pasa si es que una empresa que vende periódicos adquiere la imprenta? la otra agencia o que vende periódicos ¿podrá adquirir sus materiales de esa imprenta? posiblemente no de hecho existe el incentivo a que ya la otra empresa no le venda o no suministre papel o los gráficos o el tono o lo que sea a esta otra empresa por lo tanto esa posible afectación haría que la autoridad pueda condicionar a que esa operación se realice ¿sí? esa es la ventaja y eso es lo que realiza la intendencia finalmente y esto es algo transversal a todo lo que realiza la superintendencia es el fomento de la competencia es decir que la ley que la normativa de competencia y las atribuciones y lo que realiza la autoridad de competencia sean conocidos por toda la ciudadanía por todos los operadores económicos y además por toda todos los órganos de la administración pública estos de aquí constituyen básicamente la división del trabajo y cómo está dividida la superintendencia que está en cuatro en cuatro intendencias una que se dedica a la investigación de la búsqueda de poder de mercado y de los acuerdos y prácticas restrictivas otra que está enfocada a la investigación de prácticas desleales otra que está enfocada al control de concentraciones económicas y finalmente otra que está encargada al fomento de la competencia ¿sí? ¿cuáles son los beneficios de aplicar la normativa de competencia en el Ecuador? bueno básicamente con el control y la corrección de las actividades y de hecho de la estructura de la dinámica y del comportamiento de los operadores económicos se van a obtener mercados mucho más eficientes va a existir un mayor nivel de tributación para el Estado es decir el Estado va a recibir mayores ingresos va a haber una mayor inversión por parte de la propia empresa privada se van a proteger también a los actuales operadores a los que están actualmente en el mercado salvaguarda los derechos tanto de los operadores económicos como de los usuarios y finalmente con todo esto incrementa el bienestar social ¿cuáles son las líneas de investigación o cómo está direccionando la superintendencia y el control del poder del mercado su actuación? básicamente está en dos pilares fundamentales que son las actividades enfocadas a la corrección de los mercados es decir identificar ya una práctica anticompetiva y el realizar acciones para controlar y corregir esa afectación y también por el otro lado el estudio del mercado y la promoción de la normativa y de las atribuciones de la superintendencia transversalmente y esto es tanto de lo que nace de la identificación de las afectaciones del mercado como de los resultados preliminares de los estudios de mercado que están enfocados a entender la estructura y dinámica de los mercados están los seminarios internacionales que hemos estado realizando y una serie de recomendaciones para fomentar o que exista un mayor proceso competitivo en todos los mercados ¿qué es lo que los resultados y cuál y qué en dónde se va a reflejar la actuación de la superintendencia? básicamente en que exista o que la autoridad de competencia ecuatoriana pueda emitir propuestas de regulación en los diferentes sectores propuestas de reforma actual en cierta normativa que puede estar generando distorsión de la competencia y finalmente propuestas de política pública para que los mercados funcionen de una manera mucho más eficiente por lo tanto aquí nace la necesidad de que exista una coordinación entre la superintendencia con las diferentes agencias de regulación dentro de cada sector nuevamente el tema de competencia y el control de la competencia y el control del poder de mercado es algo transversal a todos los mercados existe un órgano de control dentro del sector financiero que se dedica a que los bancos estén funcionando de la manera en que deben funcionar de que estén cobrando las tasas que van a cobrarse de que existan ciertos niveles de liquidez de que se estén respirando las condiciones de establecimiento de contratos etcétera pero como funciona ese mercado ya es algo como competencia de la superintendencia que es un poco transversal a cualquier otro tipo de mercados que tiene sus propias particularidades un aspecto bastante importante y que de hecho lo había tratado ya el anterior expositor es enfocar sobre la definición de mercado relevante y es en donde se estructura o donde radica el principal análisis económico que se realiza en todo análisis de competencia como lo había comentado anteriormente donde exista actividad económica existe un ámbito para que la superintendencia de control de poder del mercado o la autoridad de competencia en cualquier otro país puede entrar a analizar sin embargo para la definición de mercado relevante es necesario entender tanto como funciona tanto la oferta como la demanda de ciertos productos por lo tanto de una manera bastante simple yo tengo que preguntarme primero que necesidad está siendo satisfecha por ese determinado producto o servicio y segundo que productos y que servicios pueden satisfacer esta demanda ¿si? entonces supongamos que mi necesidad es calmar mi sed ¿qué productos pueden calmar la misma? tengo leche tengo gaseosas tengo jugos tengo bebidas alcohólicas de moderación etcétera pero son lo mismo por ejemplo una botella de agua que un vaso de leche ¿no? por lo tanto si es que yo defino mi mercado relevante de una manera mucho muy amplia incluyendo muchos productos tal vez esté haciendo un análisis incorrecto de cómo funciona el determinado mercado ¿si? porque no es lo mismo tomar un vaso de agua que tomar un vaso de leche y también no es lo mismo producir o vender un vaso de agua que producir y vender un vaso de leche por lo tanto es necesario el tratar de determinar qué producto y qué o qué servicio está satisfeciendo esa determinada necesidad y cómo funciona ese determinado mercado además de eso tengo que determinar el espacio geográfico y temporal en el cual yo voy a realizar mi análisis porque no es lo mismo el que yo por ejemplo adquiera los productos en la tienda de la esquina que comprar los productos a las afueras de la ciudad de hecho no está dentro de mi elección si es que en este momento quiero realizar quiero adquirir algo no compiten la tienda que está en la esquina con la tienda que está afuera de la ciudad e inclusive cómo funciona un mercado localmente es completamente diferente de cómo funciona el mercado en otra ciudad por ejemplo el tema de por ejemplo en el tema del mercado financiero en las ciudades grandes no sería comparable el que exista o que opere en bancos comerciales con las cooperativas porque no se estaría brindando el mismo servicio sin embargo en otras zonas en ciudades más pequeñas a las a las a las urnes principales la banca comercial efectivamente compite con las cooperativas por lo tanto a pesar de analizar el mismo mercado el hecho o la circunscripción geográfica y las propias características de esa determinada población hacen que el mercado sea diferente por lo tanto y como podrían haber desprendido de lo que he comentado es necesario determinar también las preferencias de los consumidores que va a ser diferente inclusive va a ser diferente en cuestiones muy locales a nivel nacional sin embargo y esto aunque parezca bastante discrecional no resulta hacerlo y ahí entra el análisis económico que es básicamente utilizar herramientas econométricas estadísticas para disminuir esta discrecionalidad y escoger el mercado relevante de la mejor forma y además para disminuir este tema de discrecionalidad y un poco para no sé si consuelo de las personas la ley orgánica de regulación y control del poder del mercado en su artículo 5 establece todos estos principios o lineamientos que deben tomarse en cuenta para definir un mercado relevante que de hecho son los que se utilizan alrededor del mundo por toda autoridad de competencia bueno finalmente para ya ir concluyendo voy a hacer una breve exposición sobre los barridos de mercado que está realizando la superintendencia de control del poder de mercado para determinar en qué mercados realizar estudios e posiblemente o posteriormente al estudio iniciar investigaciones que es lo que ha realizado la superintendencia de control del poder de mercado es analizar todas las actividades económicas del país que han sido registradas por el servicio de ventas internas por lo tanto estaría tomando de cierta manera toda actividad formal en el país la variable de análisis que se ha utilizado son las ventas de todas las empresas que se han dedicado a cierta actividad económica y el objetivo principal de estos barridos ha sido el identificar el grado de concentración que pueda haber en un determinado mercado es de cierta manera entender la estructura del mercado más allá del nivel de competencia porque un indicador de concentración solo me dice qué tan concentrado cuántos operadores están dentro de ese mercado y podría dar una cierta noción de grado de competencia sin embargo no es directamente enfocado o el resultado no va a inferir sobre qué tan competitivo puede ser un mercado puede existir por ejemplo dos operadores económicos en un determinado mercado y ambos tienen la participación equitativa dentro del mismo y a pesar de que el indicador de concentración va a estar por encima de los umbrales establecidos existe una competencia efectiva sin embargo y al haber utilizado variables de ventas y también la definición o cómo han definido el servicio de rentas internas las actividades económicas la autoridad de competencia y de hecho la competencia tiene bastante cuidado en la manera en cómo se interpretan los resultados de estos barrios de mercado porque muchas veces el nivel de agregación puede incluir varios productos o servicios que no son sustitutos por ejemplo dentro de este catástrofe de esta base de datos se incluye tanto el balanceado para tilapia balanceado para camarones balanceado vacuno sin embargo sabemos que el balanceado vacuno no se lo podemos dar a los camarones ¿sí? por lo tanto en ese momento yo estaría incorporando mercados que no son comparables y otro factor adicional y que de hecho eso lo vamos a analizar en los gráficos es que se está asumiendo que únicamente estamos midiendo a aquellas empresas que se las puede considerar como formales o que están siendo registradas u observadas por así decirlo por el servicio de rentas internas por lo tanto a pesar de que exista un nivel de actividad importante o considerable en algunas zonas el hecho de que no estén registradas o no estén siendo medidas en este caso por servicios de rentas internas hace que el análisis sea mucho más difícil para la autoridad de competencia como pueden ver en la imagen este es un mapa del ecuador en el cual se presentan algunas provincias con ciertas tonalidades de azul mientras más oscuro sea la provincia mientras más oscuro esté grafica a la provincia indica un nivel de concentración mucho más alto y mientras más claro sea esto existe un nivel de concentración mucho más bajo en este caso este es el índice de concentración de la producción de leche cruda y de ganado vacuno que como pueden ver en la provincia de Pichincha existe un alto nivel o existen algunos 38 operadores económicos que se dedican a esta actividad de hecho y ahí tenemos una primera imagen de que a mi modo de ver son 38 es poco en verdad la cantidad de operadores que se dedican a esto porque básicamente es justamente la limitación que había comentado por ejemplo en Manaví se estaría considerando que existe un monopolio que existe un solo operador que se dedica a la producción de leche y así en toda la sierra se puede ver que son pocos los operadores y por lo tanto el nivel de concentración es significativo a excepción de las provincias de Pichincha y de Cotopaxi en este caso es el nivel de concentración de la producción de queso o requesón que igual muestra que existen monopolios tanto en Pichincha como en Inbabura y un nivel de competencia un poco mayor en la provincia de Bolívar y en la provincia de Tungurago que igual no refleja la situación o la realidad económica del país y finalmente el nivel de concentración de la pasteurización y homogenización de la leche en el cual nuevamente se muestra o parecería que existen solo tres operadores en la provincia de Pichincha un monopolio en la provincia del Carchi y en Cañar igual un monopolio en Guayas cuatro operadores y así estarían planteándose por lo tanto como ya pueden haber visto esto en verdad no refleja la realidad del sector y no refleja cómo están funcionando los mercados justamente porque existe un nivel de información o no existe información que se puede utilizar para medir o analizar cómo está estructurado y cómo está comportando un determinado mercado y es ahí donde yo quiero resaltar la cooperación que puede brindar la ciudadanía a la autoridad de competencia justamente para entender cómo funciona el mercado y además el poder medir qué tan eficientemente o qué problema o identificar qué problema están afectando a la eficiencia del mismo y esto es un llamado igual a la ciudadanía en general para que se acerque a la subprendencia y nos pueda ayudar con esta información para incluirla en nuestros estudios porque lastimosamente si es que sólo contamos con la información que tenemos disponible y no accedemos a la información que está en la actividad económica que se puede ver día a día estos van a ser los resultados que vamos a tener bueno finalmente para concluir quiero resaltar que el objetivo de la política de competencia es el proteger todos los procesos competitivos es decir que existe en verdad competencia dentro de los mercados porque la competencia y eso es como lo había comentado anteriormente siempre va a llevar a que exista una menor que los precios tiendan a la baja existe una mayor disponibilidad de productos mayor disponibilidad de servicios y además y lo más importante y en donde se fundamenta o de donde nace el tema de vincular o proteger la competencia es que existe una mayor innovación dentro de los mercados asimismo la superintendencia puede reducir las restricciones de la competencia que el propio estado puede estar estableciendo es decir que exista un normativo que se haya implementado una normativa que sea excesiva o que puede estar beneficiando a unos y afectando a muchos o inclusive podría estar afectando a otros mercados bueno y finalmente la mejor manera de realizar o que se genere esta conciencia es a través de las actividades de promoción de la competencia junto a otras entidades estatales e incrementando la conciencia pública de los beneficios de tener mercados más competitivos igual aquí quiero resaltar en este año bueno un poco más de año la superintendencia de control del poder del mercado ha realizado una serie de eventos de hecho este es el 24º semilla internacional si no me equivoco que se ha tratado varios 25º semilla internacional que ha tratado varios aspectos y varios mercados desde un punto de vista de la competencia y por lo tanto ahí radica la importancia de que la ciudadanía se empodere más de los derechos que establece la ley orgánica y de que coopere con la superintendencia para que exista un mayor nivel de bueno mayor nivel de competencia y además a través de la misma un incremento en el bienestar general bueno es lo que he querido comentarles en esta mañana muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta por favor la pueden hacer gracias gracias aplausos gracias 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 gracias